La mayoría de hospitales en Quito ha empezado a llegar al máximo de su capacidad. Según autoridades, sería el resultado de la indisciplina y aglomeraciones registradas durante los cierres de campaña y las elecciones. Con gran impaciencia y angustia, Fernando Rivadeneire esperaba información de su padre. Ingresó por el área de emergencia del hospital IES Quito Sur con todos los síntomas de coronavirus y le confirmaron lo que tanto temía. Estaba con fiebre, tos, tos seca y comenzó con escalofríos. Y dicen que es COVID ya. Le pusieron oxígeno. Su preocupación crece pues por si esto no fuera poco, su madre ingresó en las mismas condiciones el día anterior. Ayer entró igual, ella ya está internada adentro con oxígeno. Espera que en medio de la saturación de camas con las que se encuentra actualmente esta casa de salud, su familiar corra con suerte y no tenga que esperar. Con mucha incertidumbre le diría yo porque no sé a dónde más llevarlo si no hay camas aquí. Misma incertidumbre con la que también esperaba Fernando Amaya, llegó con su madre de 96 años. Asuntos respiratorios, pero no, esperemos que no sea este asunto de COVID. Y es que sí, este hospital se encuentra al tope de su capacidad en todas sus áreas. Estamos al 100%, es decir, con 253 pacientes en hospitalización, 43 pacientes en cuidados intensivos. Nuestra lista de espera al día de hoy es de 41 pacientes para unidad de cuidados intensivos. Marco Bonifaz, subdirector de Auditoria Médica de este hospital, señala que esta nueva tendencia al alza de pacientes son el resultado de la indisciplina registrada en las pasadas elecciones. Y nos preparamos para recibir a las personas que están contagiadas después del feriado de carnaval. Una ola de pacientes que se va replicando en otras casas de salud de la capital, como en el hospital de la policía. Se ha complicado la situación aquí en el hospital debido a que viene mucha gente con complicaciones respiratorias, con los pulmones colapsados, la cantidad de personas que están siendo ingresadas ha aumentado el 100%. Tenemos terapia intensiva llena de los 92 camas, tenemos el 50% ocupadas. Según Javier Buitrón, director del hospital, al día han empezado a llegar entre 20 y 30 personas, de las cuales la mitad requieren hospitalización. Por ello, no duda que pronto llegarán al límite de su capacidad. Es que hay personas que van a tener complicaciones, que van a necesitar terapia intensiva. Nosotros estamos derivando a otras casas de salud. Situación que también ha afectado los índices de mortalidad, pues anteriormente aquí fallecían hasta 10 personas al mes. Hoy en día llegan a las 22. En Quirio informó Adriana Rojas.